¡Uff! ¡Menuda peste sale de ahí abajo! ¿Cómo aguantan los trabajadores el olor a pescado podrido y a saber a qué más? ¡Ay! ¡Por fin acabo el turno! Voy a pasarme por Legranz a darle al plan. Ok. Los colores. Los colores. ¡No! ¿Qué hago? ¿Me mato? No me queda otra que hacer TP. Si no me mato. ¿Qué hago? ¡No! ¿Qué hago? Si, ¿de dónde se va a pasar? ¿De verdad va a pasar de largo? ¿Y perder la oportunidad de descubrir? ¿Eufórica? Tenemos todo lo que quiere de Leon y mucho más. Si viene ahora mismo, quizá tenga la oportunidad de descubrir nuestra escuelas. No tengo muy claro dónde estoy entrando. Te doy la bienvenida. Siéntete como en tu casa. ¿Puedo ofrecerte una bebida? ¿O prefieres acceder a nuestra sala VIP para disfrutar de tu aurora con absoluta tranquilidad? No sé qué opinarás tú, pero yo prefiero estar ahí. Ya, supongo que tienes razón. A todo esto, ¿dónde puñetas aprendió, Maika, a mezclar bebidas así? Los clientes eligen nuestra sala porque desean experimentar un viaje más relajado y tranquilo mientras gozan de la aurora. Aquí no hay música atronadora, multitudes ni caos. El ambiente está específicamente diseñado para la autoexploración consciente. No, lo siento. Solo se puede vender aurora en el Astral Lounge. Nosotros solo proporcionamos un refugio en el que poder disfrutarla en par. Si deseas acceder a la sala, puedes comprar la entrada por un precio muy razonable. Si no, nos gustaría que te relajaras, escucharas nuestra música y quizá disfrutases de una quimera. No solo podrás disfrutar de una de las salas de aurora más exclusivas de neón, sino que también tendrás acceso a nuestro bar privado. El camarero es amigo mío y vende algunos artículos bastante únicos. Una bebida alcohólica especial que solo se sirve aquí, en Eufórica. Seguro que la disfrutarás. Que tengas buenos viajes. Ok. Al entrar me ha asustado, ¿eh? Porque he dicho... No sé yo dónde estoy entrando. Esto es propiedad privada. Sigue caminando. Esto es propiedad privada. Tengo que entrar ahí, es importante. No me digas. No hace falta que tengamos un problema tú y yo, ¿a qué no? Me alegro de que entiendas mi situación. No puedes dejar pasar a cualquiera, yo lo entiendo. Sí. Será una lata pesarse el día diciendo que no. Fuck. Seguro que hay algo que podamos hacer. Con tu puta madre. Debes tener los oídos taponados o algo así. Que no vas a entrar y va en serio. Venga, piérdete. Si te comportas como es debido y te quedas el tiempo justo, tampoco pasará nada porque le hagas una visita. Toma, con esto puedes entrar. ¿Puedo ayudarte, camarada? Vaya, 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 qué bien, tengo visita. Dime, ¿qué te trae por aquí, camarada? Andas mal de créditos, ¿no? ¿Qué clase de operación llevas a cabo aquí? Ah, una empresa modesta, nada más. Podría decirse que importo y exporto. Heredé el negocio de mi padre. Pero dudo que hayas venido a hablar de mi negocio. Está aquí por la deuda que estás reclamando a Billy Clayton. Ah, qué amable eres. Pero no hace falta que te metas en mis asuntos. Que lo tengo todo bajo control. Pero gracias por tomarte la molestia. Menudo pedazo de imbécil. Nos está tomando el pelo. Billy no te debe ni los buenos días. La deuda era de su hermano. Ahí es donde te equivocas. Cal accedió a mis condiciones como que su familia heredara la deuda en caso de fallecimiento. Si alguien tiene que entonar un mea culpa por meter a Billy en todo esto, ese es él, no yo. ¿Qué ganas tú con esto, por cierto? Hacía gracia la idea de asustar a una rata como tú. Si crees que los subcomandos descarados me dan miedo, lo llevas claro. Si me das algo que me interese, puede que me lo piense. ¿La acción tiene su rácter? Eso lo sé muy bien. Tendrías mi gratitud, que puede que algún día te resulte útil. Prometer tal cosa es fácil, pero estoy segurísimo de que no cumplirás tu palabra. Enamistarse con los comandos igual no te sale a cuenta. Vamos a calmarnos un poco. Puede que haya dependido de él más de la cuenta. Podría hacer una excepción, supongo, pero solo esta vez y ni una más. Prométeme que no le dirás a nadie lo indulgente que soy. Que a esta gente le das la mano y te cogen el brazo. Que a esta gente le das la mano y te cogen el brazo. Puedo hacerlo. Juntos de la mano y te digo balanza. Puedo hacerlo. LleGS y連is eine lasma- un Una vez que quede haberlo mant sourceado. Puedo hacerlo solo esta cara. Apocalipsis Alguien Combien Sudo ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero poco a poco me voy a ir curando Ya sé que este sitio es un asco Pero hay que ganarse la vida ¡Suscríbete al canal! 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 Más cercano. Los de seguridad estamos vigilando a Saburo o Kadiko. Ese tipo es un peligro para el statu quo, ya sabes. ¿Has hablado con Goodman? Hice que le entraran ganas de condonarte la... ¿Condonarte? La deuda. Sí, imaginaba que no querría enemistarse con los comandos de Freestar. Me alegro de que la placa aún valga de algo por aquí. Hmm, al sindicato les dan exactamente igual los comandos. Me parece a mí que nuestra nueva incorporación tiene un piquito de oro. Vale, ahora me toca a mí cumplir mi parte del trato. La persona a la que buscas es una mujer llamada Grace Early. Se dedica a robar naves y normalmente viene aquí a vender la mercancía. Se rumorea que acaba de terminar un encargo para un grupo de mercenarios y que está puliéndose el dinero como si nada. Le habrán pagado bien. La conozco. Si me está currando, estará en el Madame Savas. ¡Ah! Se encuentra en la plataforma superior. Te acompaña. ¡Es la ciudad que nunca duerme! Mira, no voy a quedarme aquí todo el día ¿Me oyes? ¿Quieres el material o no? Me interesa, pero estás pidiendo casi el doble del precio habitual ¿Qué pasa? ¿Te crees que esto cae del cielo? No es la primera vez que compro algo Me encanta tu atuendo Un comando de freestyle y su... ¿Qué eres tú? ¿Su compinche o algo así? Luego me largaré de aquí ¿Quieres o no? Soy Lobo, subcomando de freestyle Ah, de los tuyos de la familia ¿Y cómo es que habla su compinche y no el comando? Porque este caso es suyo ¿Ah, sí? ¿Y has tenido que traerte refuerzos por mí? Que me sonrojo En fin, que no es mi primer interrogatorio Venga, al lío ¿Has tenido algún encontronazo con la ley? Un par de veces Puede que más Pero aquí sigo Libre No hay que complicar las cosas Eso está por ver A ver qué adivine Ahora llega la parte en la que me sueltas que tienes preguntas Y que esperas que te las responda ¿He acertado? Sé que robaste la nave Pero puede que haya gente en peligro y necesito tu ayuda Vale Trinqué la nave Fue por las risas Ni siquiera me la quedé Fue un encargo Se la entregué a unos tipos Y se largaron con ella a saber dónde Y punto Si hay gente en peligro no es por mí ¿Vale? Eran mercenarios que amenazaron a una mujer con apoderarse de su granja Eh, yo solo les di un medio de transporte A mí no me dijeron a dónde se dirigían ni qué iban a hacer De haber sabido que alguien podría salir herido No me habría involucrado No me va la violencia No preguntar Es igual de malo que dar tu consentimiento Si esa mujer hubiera muerto Serías cómplice de asesinato ¿Te has parado a pensarlo? Eh, no La verdad Basta de chachara Confiesa de una vez No es tan fácil ¿Te va a pasar algo por echarme una mano? Olvídate Sé que te encantaría ayudarme si te dejaran No sabes de lo que estás hablando No Te entiendo Y no te creas que intento dar la tabarra No hay nada de lo que hablar Ya lo he dejado claro Loco Te lo prometo Y si no me puedo ni fiar de los comandos de Freestar Apaga y vámonos ¿Entiendes? Se puso en contacto conmigo una tal Maya Cruz Me dijo que era miembro superior del primero Y que tenía un encargo para mí Estaba trabajando con alguien de Hope Tech Y me comentó que querían robar una nave Nada más salir de la fábrica Cuando estábamos planeándolo todo Tuvo como una especie de emergencia médica Dijo que la tenían que operar Y que tardaría bastante en recuperarse